Sus opiniones son importantes, escríbanos a Norberto arroba libertas punto com punto MX e infórmese con Norberto la carrera. Seguimos en la zona de la noticia. Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Arrancamos el día 16 con eventos deportivos. Invitamos por aquí a la escuela de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a una copa de la amistad que celebramos con equipos locales donde nos fue muy bien. Nos acompañó el futbolista Osvaldo Batucleti todo el día de ayer dejando un muy buen sabor de boca en los jóvenes y ya por la noche tuvimos la coronación de la reina Hada Primera de la escuela preparatoria Vallehermoso y lo clásico que debe existir en un pueblo como el nuestro, los juegos mecánicos. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con los festejos de nuestro hermoso municipio Norberto. 72 años y y bueno te toca a ti llegar a esta celebración a poco más de dos meses de haber iniciado tu gestión como alcalde. ¿Cómo te sientes que se está haciendo en estos momentos por esta entidad llamada Vallehermoso Efraín? Pues nos sentimos satisfechos. Es la verdad que es poco tiempo para para hacer un balance pero considero que hemos estado cerca de la gente atendiendo pues de todas las peticiones. Ajá. Creo que el hecho de estar cerca de la gente nos da, nos deja ver qué es lo que más se necesita. Es un municipio que no hay mucho recurso pero estamos poco a poco atendiendo las necesidades más apremiantes como lo son el alumbrado, la limpieza, el bacheo y obviamente pues estamos, estamos programándonos para aterrizar los programas estatales y federales. Sabemos que contamos con el respaldo de nuestro gobernador, el ingeniero Eugidio Torrecantú. Sí. Y bueno poco a poco va avanzando Vallehermoso como lo ha avanzado en estos 72 años. Efraín, no sé si quieres enviar algún buen mensaje a la comunidad, a tu ciudad para que sigan contribuyendo con el predial. La semana pasada estuvimos allá en Vallehermoso, allá nos dimos cuenta de los esfuerzos que ustedes están realizando. Observamos una camioneta con un perifoneo que estaba invitando a que la gente participe con el predial, a que la gente entienda. Que gracias a la contribución del predial se tiene obra pública, de lo contrario no se tendría nada Efraín. Así es, sí, a través de este excelente medio que es el 89.5, pues aprovecho a los radioscuchas de Vallehermoso que nos apoyen, nos apoyen pagando el predial. Es la única fuente de ingresos que tiene nuestro municipio y la verdad déjame decirte que pues falta motivar a la ciudadanía, demostrarles que con su dinero se hace obra pública, se ilumina, se mantiene limpia la ciudad, se recolecta la basura y demás. Gracias, si es que le pedimos su apoyo. Normalmente se paga un 30 o un 35% de los contribuyentes en predial. Espero que nos apoyen en esta administración y que suba ese índice y que pague un poco más la gente para que siga mejorando Vallehermoso en todos los aspectos, Norberto. Aprovecho este medio. Gracias. Efraín, ¿cuánto se ha reunido por concepto del predial? Yo creo que debemos de llevar ahorita alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos. 5 o 6 millones de pesos, que eso es fabuloso, ¿no? Obviamente falta mucho, la necesidad de Vallehermoso es mucho y quiero aprovechar la ocasión para preguntarte, Efraín, alcalde de Vallehermoso, ¿cuál es el beneficio que les ha estado reportando la planta de Anahuac? Ustedes tienen un problema, como lo tenemos en Matamoros, de falta de una tarifa preferencial de parte de la CFE para pagar menos porque nuestro clima nos obligaría a ello y sin embargo nos acaban de excluir en esa lista. Efraín, tienes un diputado que es José Luis Hernández Castrellón. Tenemos tres diputados federales, cuatro diputados federales, contando a Leti Salazar.